¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos al curso gratis de bombón y algo más. Pues seguimos con la temática de Día de Muertos y Halloween y en esta ocasión le toca el turno a un personaje muy mexicano que es la Catrina. Así que vamos a repasar los materiales que vamos a ocupar para elaborarla. Entonces sería un bombón jumbo de corazón. Aquí para que no se mortifiquen porque me preguntan mucho que qué hacen si no lo encuentran de corazón. Puede ser un bombón jumbo redondo y solamente se le da la forma en triángulo que es lo que yo necesito finalmente. Vamos a ocupar un bombón de corazón mediano, un bombón grande blanco, un bombón de trencita o de churro blanco y cuatro bombones mini blancos. Vamos a ocupar también fondant negro. Recuerden que ya tenemos el video sobre cómo elaborar el fondant con bombones y les voy a dejar al final de este video el enlace a la elaboración del fondant para que no se preocupen. Vamos a ocupar pegamento para bombón, glas de colores, plumón vegetal, plumón, perdón, pincel con pintura vegetal en polvo, color rosa. Bueno, aquí vamos a ocupar de colores porque es para decorar la carita de la catrina. Vamos a ocupar agua purificada, palo para brocheta, bolsa de celofán, curling y tijeras. Me parece que ya no me faltó nada. Bueno, aquí quiero comentarles que de este material o de por lo menos de estas tres piezas o de estas cuatro nos salen dos catrinas, ¿ok? porque los vamos a ocupar por mitad entonces vamos a proceder al armado de este personaje entonces vamos a cortar primero por mitad todas las piezas bueno aquí si se dan cuenta no se llena ninguna pieza porque todas las vamos a decorar entonces no tiene caso sellar así que bueno a este bombón yo le voy a quitar la punta y la voy a abrir y a este igual ahora a este bombón lo voy a ocupar como alargadito y entonces le voy a hacer un pequeño cortecito aquí y lo encuentro acá y lo mismo hago del otro lado para que me quede lo más parecido posible lo volteo para que quede a la misma altura el corte porque la intención es que me dé la forma un poquito de la calavera ok entonces este va a ser la cara recuerden que todas las partes pegajosas están quedando hacia arriba porque van a quedar decoradas voy a armarlo ahorita como iría y después ya lo metemos en la brocheta aquí uno de estos bombones mini lo voy a cortar por mitad y lo voy a colocar en medio del corazón y lo voy a colocar en medio del corazón y de la cara otro bombón mini le voy a hacer un corte en una orillita lo voy a abrir y eso va a ir acá lo voy a hacer la función de la manga y hacemos lo mismo con otro este bombón que partí lo voy a cortar ahora por mitad y esa pieza va a ir aquí simulando los brazos y finalmente uno de estos el mini que queda lo partimos en dos y me va a hacer la función de los zapatos y va a ir de esta forma entonces vamos a empezar a armarla una vez que la armemos y la decoremos vamos a armar el sombrerito ya con el fondant ok, entonces vamos a empezar por meterla en la brocheta toda la pieza pegando con el pegamento para bombón aquí a propósito le dejé un poco de la punta porque aquí va a ir clavado el sombrerito y ahora que ya está insertada toda en la brocheta voy a armar lo que serían sus mangas sus brazos y sus pies bueno aquí ya tenemos armada nuestra catrina y vamos a proceder ahora a la decoración primero yo voy a ponerle lo que sería su carita le voy a ir dando la forma primero como silueta con el pegamento o el gas blanco para darle la forma de la calavera y luego la voy a rellenar y lo que sería su cuello y sus brazos los voy a pintar de negro para que se puedan notar allí los huesitos que le voy a decorar ahora mientras seca esa parte vamos a empezar a decorar su vestido aquí recuerden que es opcional bueno es una catrina entonces podemos ponerla de muchos colores o los colores como más característicos de la temporada aquí con el negro yo le voy a hacer como sus zapatillas nada más van a ser como unos triángulos invertidos aquí hay de dos podemos ponerle de una vez con el el glas negro los ojos o bien esperar a que seque y ponerlo con el plumón yo ya tengo dos opciones entonces ahorita con una que ya tengo seca lo vamos a hacer con plumón y tengo una que ya lo hice con el glas para que ustedes vean la diferencia aquí les decía que ya nosotros podemos decorar ya de acuerdo a como queramos con mucho colorido ok entonces vamos a hacer ahora el sombrero y vamos a regresar con una figura que ya está seca para la decoración final entonces primero vamos a armar con nuestro fondant vamos a hacer como una tortillita este si va a ser delgadito y un poquito grande yo ya tengo uno elaborado pero quiero que vean como lo haríamos aquí vamos a a manipular un poco el fondant primero para ablandarlo recuerden que si está muy duro se pueden poner un poquito de manteca vegetal en las manos y ya entonces van a poder trabajarlo sin problema este yo ya lo había suavizado un poco antes por eso es que ya no tengo tanto problema y entonces extendemos y con otro pedazo vamos a hacer lo que sería la copa del sombrero aquí le vamos a colocar un poquito de agua en la orilla y la vamos a colocar aquí arriba y ya le daríamos la forma si queremos más grande nada más lo vamos extendiendo este mismo y aunque quede delgado no importa porque es un sombrero de catrina ven que son muy grandes y muy delgados entonces bueno yo aquí ya tengo uno que queda de esta forma y entonces aquí lo que procedería sería pegarlo un poquito de agua nada más y aquí en el sombrero en una orilla en la que yo quiera le voy a colocar florecitas de colores y ya aquí en la orilla del color que ustedes quieran le pondríamos puntitos alrededor de todo el sombrero y de esta manera nos quedaría sin decorar pero ya con todos los colores su vestuario ah perdón me estaba faltando algo muy muy importante que sería ya con nuestro glas blanco le vamos a simular lo que serían sus huesitos y así es como nos quedaría ya más o menos nuestra catrina ahorita vamos a regresar con una que ya está seca para que podamos decorar su carita pues aquí estamos ya de regreso con una catrina que ya está seca aquí la decoración es diferente en los tonos pero bueno les decía que eso es a su gusto entonces vamos a proceder a decorar todo lo que sería su cara primero que nada vamos a ponerle un poquito de color ya saben en las chapas aunque sea una catrina tiene que estar colorida vamos a ponerle su nariz y su boca para ya después colorearla a nuestro gusto y pues así es como nos quedaría nuestra catrina ya decorada pues es así como queda nuestro personaje de la catrina si se dan cuenta queda muy muy colorida y pues es un personaje muy tradicional en la cultura mexicana para día de muertos entonces yo espero que les haya gustado y si es así no olviden regalarnos un like por favor también compártanlo si pueden con sus amigos con su familia en sus redes sociales si no se han suscrito háganlo recuerden que no tiene ningún costo y activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subamos un nuevo video también les invito a que visiten nuestra página Madebom aquí les dejamos abajo en la caja de información el link porque allí tenemos mucho más proyectos que les compartimos para que ustedes se den ideas para hacer sus propios proyectos y vamos a continuar con este tema todavía un buen tiempo porque ya viene la mejor temporada del año que es navidad y vamos a trabajarla también con anticipación entonces recuerden si les gustó regálenos un like y aquí al final les dejamos unos enlaces para hacer el fondant y sobre otra Katrina que ya tenemos aquí en el canal y algún otro personaje al respecto muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!